Kiko ha muerto. Adiós para siempre. Kiko era el único hijo de Federico Matalas y de Doña Florinde. Su nombre completo era Federico Matalas Corcuere. Kiko tan solo tenía 9 años. Era un niño ingenuo, consentido y pretencioso. Y tenía un gran corazón, pero a la vez era muy envidioso. La razón de esto era porque era huérfano de padre. Y es que su papá era capitán de la Marina de México. Y terminó falleciendo cuando su barco naufragó y fue devorado por un tiburón. Es por eso que Kiko siempre decía, Federico descansa en pez. Ese dolor de perder a su papá generó en él un miedo de perder lo que tiene. Además, su madre lo consintió demasiado. Es así que lo volvió un niño engreído y manipulador. Pero que dentro de él, si tiene buenos sentimientos y es muy cariñoso. Tristemente, Kiko ya no estará más con nosotros. Y es que el actor que le daba vida, Carlos Villagrán, ha dicho adiós. Todo comenzó hace unos meses, cuando en una presentación le grabaron un video a Carlos Villagrán interpretando a Kiko. Él tiene 78 años y todavía muestra mucho talento. Y hacía esta, no por dinero, sino por amor a su personaje. Pero aún así, las críticas fueron brutales. Le dijeron que ya era un anciano, que ya no estaba para presentarse como si fuera un niño. Todo porque durante un show en Honduras, Carlos Villagrán, en una presentación de circo, bailó una canción de reggaetó. Tras esta, hubo gente que lo destruyó. Diciendo comentarios groseros como este. Por eso es importante ahorrar para el retiro. Hay que saber cuándo retirarse. Es gracioso, pero no gracioso de risa. Lo que hay que hacer para tragar. Está fuerte la necesidad. Y lo mejor para él sería retirarse. Ahora bien, hace unos momentos, Carlos Villagrán le ha dicho adiós a Kiko. Llegando así al fin de un aire, ya que no lo volverá a interpretar. Llevaba haciéndolo 50 años. Villagrán lo despidió en una rueda de prensa, efectuada en Estados Unidos. Lo despedirá con la gira del adiós. Esto en el circo Los Hermanos Caballero. La cual se va a desarrollar en Estados Unidos. Y se presentará en Phoenix, Los Ángeles y Las Vegas. Él dijo lo siguiente y cita. Llegó el momento de decirle adiós a la gente. Adiós a todo el mundo. Por mi edad. Por respeto a mí. Por respeto a la gente. Por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme. Es así que Carlos Villagrán anunció la muerte de Kiko. Y el fin de un aire. En lo personal te voy a ser honesto. Si a la gente le hacía feliz ver a Kiko. Y a Carlos Villagrán le hacía feliz hacerlo. No debiera de haber algún problema. Pero a veces el ser humano es cruel y es duro. Y para prueba, los ataques que vivió Carlos Villagrán. Algunos creen incluso que una de las razones por las cuales Carlos Villagrán todavía muestra tanta energía. Es por la felicidad que le da a ser a Kiko. Ahora bien. Otro punto que dejó triste a muchos. Fue que Carlos Villagrán no se va a presentar en México. Su casa. Algunos dicen que es por la cuestión legal que tiene con la viuda de Chespirito. Y con sus hijos. Por el personaje de Kiko. Pero otros más comentan que Carlos Villagrán. Donde ha recibido más ataques. Es de México. Ahora yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? Te vuelvo a repetir. Si a la gente le gusta verlo con ese personaje. Y él es feliz haciéndolo. ¿Qué de mal lo tiene? Y no a sus 78 años. A los 80, 85, 90. En verdad te lo pregunto. Dime. ¿Tú qué opinas? Alto. Antes de irme. Te espero en mi canal Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.